¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches a los amigos de Red Ball, a los amigos de la División de Plata. Aquí comienza también en mi primera vez con las personas y mis grandes amigos que siempre me acompañan, como es don Ángelo Penros y nuestro periodista de turno, don Miguel Gutiérrez. Para ello nos tenemos un amor el día de hoy con algunos invitados, del cual Ángelo les va a dar en la introducción. Así que Ángelo, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Miguel y a toda esa audiencia redgolera que está pendiente mediante esta maravillosa plataforma Red Ball de todo lo que pasa con el acontecer del fútbol chileno, internacional también y mundial. Así que contento de estar nuevamente entregando un informe de lo que pasa con la primera división B de nuestro balonfiel con especial énfasis en el cierre de la primera rueda. Recordemos que vamos un poco más adelantado que el campeonato de primera división y con algunas novedades. Hay algunos movimientos, algunos que se rumoreaban, otros que se están confirmando y qué mejor que tener la voz de los protagonistas, Rafael, para poder confirmar esta información. Así que vamos con esta emisión, la segunda de esta segunda temporada de también mi primera vez. Agradecido también a Red Ball y a toda la audiencia por esta nueva oportunidad, Rafael. Bueno, buenas noches, gracias por tus palabras. Este programa tiene el único propósito de mantener informado a esta división totalísima y cada vez se pone más ardiente, más ardiente, se pone más interesante, donde ya comienza nuevamente de todos los clubes, como una parte por ser competitivo. Y creo que ustedes deben estar a unar el mismo detalle en el cual expreso y expreso a todos aquellos que nos están viendo para que también puedan opinar. Ángelo, dime dónde pueden opinar nuestros recoleros. Rafael, nuestros recoleros pueden opinar. Primero que todo, en los comentarios, en la admisión de nuestro Facebook Live, de las plataformas de Red Ball, también pueden seguir nuestras redes sociales, que son YouTube, Instagram y Twitter, buscarnos como también es mi primera vez, para enterarse en detalle de todo lo que pasa en la categoría de plata del fútbol chileno, Rafa. Sí, mira, y anticipándome un poquito, saliéndome un poquito de la división de plata, creo que hoy también vamos a tener unos 15 minutos que vamos a hablar de la división de bronce, porque está también muy candente, está de miedo, y creo que ojo con lo rico, ojo con lo que es bozo. Esa división tiene equipazos en estos momentos compitiendo, así que no se nos separen, sigan con nosotros, porque esto viene de miedo. Vamos directamente a la pauta que usted maneja ahí por don Ángel, vamos para que partamos al tiro a lo que venimos, y para que nuestro público, ¿no es cierto?, se inyecte de emoción, y cada uno se inyecte de sus clubes, de estos clubes de Arica, hasta Puerto Montt, donde nosotros estamos siempre cuidando a ese hincha. Vamos entonces con la tabla, Rafael, y justamente para informar a los hinchas de Arica hasta Tierra del Fuego, que son fanáticos de la división de plata en este momento, no sabemos qué pueda pasar con todo esto en este tema de las categorías, así que vamos con la... Primero vamos con la tabla de posiciones del campeonato, considerando la fecha que empezó hoy, con el triunfo como visitante de los potros de la región metropolitana, ante otro equipo de la región metropolitana, pero que está un poco más complicado, que está viendo la tabla desde más abajo y que no encuentra el ritmo. Hace muchas temporadas ya recordemos que este Barnechea venía con una irregularidad el campeonato pasado que le permitió entrar con lo justo a la liguilla de promoción, pero que en el fondo no ha encontrado el funcionamiento colectivo que le permita hacer pie en esta división para poder pelear, digamos, algo tipo liguilla, tipo final de promoción. Entonces sucumbió ante los potros de Melipía por un acero con gol de Gastón Sosa, creó al minuto 55. Con esto, la tabla queda de la siguiente manera. En primer lugar, sigue Rangers, por diferencia de gol, por tener más siete con respecto a los más tres que ni Julenze, pero comparten el primer lugar con 17 puntos cada uno. Ellos han jugado nueve partidos, no menor a considerar, porque el próximo rival de Julenze, justamente, después de la fecha que se está desarrollando, es Deportes Melipía, que está tercero, con 14 puntos sorprendentemente con los mismos nueve partidos. Entonces, ahí hay que remarcar la diferencia, Rafa, porque los primeros tres puestos no han tenido la fecha libre y todavía, a excepción de Julenze con Rangers, no están enfrentados entre sí. Ahí se nos fue, Rafa, por un ratito, así que continuamos nomás hasta que vuelva. Así que está... Perfecto. Seguimos entonces con la tabla de posiciones. Habíamos quedado en los tres primeros lugares, porque también este tramo es súper interesante y se repite lo que se venía dando en la temporada 2019. ¿Te acuerdas, Miguel, cuando decíamos que del primero al duodécimo lugar hay tan solo una diferencia de ocho puntos? Así de competitivo se presenta este campeonato y sigue de la misma manera, Miguel. Ahí volvió Rafa para conversar. Y claro, es interesante ver el tema de cuál estrecho también se pone la tabla y considerando que los criterios de este 2020, para este campeonato 2020, son distintos para ascender y también para descender, porque no hay un descenso directo, para tomarlo en cuenta, no hay un descenso directo a la segunda división, sino que es por promedios, por una tabla ponderada, acuerdos que se fueron y que se llegaron después del término abrupto del campeonato pasado. Por lo que lo que pase mañana, los partidos que tengan el día de mañana van a ser fundamentales y pueden haber otros movimientos en la tabla de posiciones que puedan permitir, por ejemplo, por qué no, a Cobreloa o a Puerto Montt, escalar un poquito más en la tabla de posiciones y también lo que uno esperaba también hoy día, que Barnechea pudiera hacer algo, pudiera haber hecho algo ante Melipilla, un primer tiempo que, por cierto, Barnechea-Melipilla, un primer tiempo que tuvo, con suerte, dos llegadas y algo más de Barnechea en el primer tiempo, una llegada clara de Melipilla, pero que finalmente termina inclinado a favor de los potros y, por cierto, muy estrecho va a estar esta pelea y está un poquito más adelantada que la primera división y que va a augurar, por lo menos, emoción de aquí al cierre, por lo menos, de la primera rueda. Se presenta una consistencia, Miguel, en el juego de Melipilla con respecto, insisto, porque si vamos a considerar la tabla ponderada para descender, también lo podríamos mirar para ver cómo evolucionan los equipos en la parte de arriba. Melipilla está segundo en la tabla ponderada, que quiere decir que ha sido uno de los equipos que más ha rescatado puntos, presentando el mismo sistema de juego en funcionamiento, esto lo tiene perfectamente el técnico de Melipilla, no así en Barnechea, que también presenta una inconsistencia, pero en su irregularidad. Entonces, ¿qué pasa con Barnechea, que entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, no logran sacar esto adelante, no logran darle el rumbo? Recuperamos a Rafa, a Miguel. Sí, muchachos, les pido las disculpas a eso, pero como esto, ustedes saben que hoy en día la televisión se hace día remota, y estas situaciones ocurren, no ocurren en todo, así que les pido las disculpas. Porque estaban hablando de Melipilla, Melipilla lentamente está escalando, y está escalando posiciones, silenciosamente, silenciosamente, y si ustedes se dan cuenta, ya Melipilla, en la tabla ponderada, como decían ustedes, está en un lugar donde han recatado puntos. Así es, si te fijas, y responde también a nuestra pregunta interactiva del día de hoy, ¿de qué equipo se ha visto más complicado con el tema del descenso? Nos vemos en las últimas ubicaciones, y encontramos a Deportes Valdivia, que todavía, que viene del campeonato anterior, complicado, todavía no logra agarrar una regularidad, inclusive viéndose en la foto actual, en la parte de arriba. Es así de complejo este sistema de campeonato, donde los equipos tienen que jugarse sus cartas. Valdivia ya recuperó el parque municipal, para poder hacer de local nuevamente, y es responsabilidad exclusivamente del cuerpo técnico, y los jugadores, ponerse al día en el campeonato, con respecto a los puntos, para que la hinchada, no pierda esta hermosa oportunidad, de seguir perteneciendo a la división de plata, el fútbol chileno. Rafa. No, se quedó pegadísimo, Rafa, se quedó ahí, pero ahí continuó. Seguimos, porque es importante analizar, por qué Valdivia se encuentra en esta situación, aún con vida. Hola, amigo, de la magia azul, día martes, día del ley de la magia. Perfecto. Como te decía, ¿por qué? Porque Santa Cruz se ve en la foto, que el año pasado, tenía posibilidades de poder, entrar a la liguía de promoción, de hecho, queda afuera por una diferencia mínima, y ahora se ve complicado, con el tema del descenso, no ha cambiado, no ha estado humano, en ningún aspecto técnico o futbolístico, y esto le ha traído las consecuencias pertinentes. Otro que se ve complicado en el panorama es San Luis, que si bien el campeonato anterior no figuró en la parte de arriba, ni en la parte de abajo, en este campeonato, al parecer, por no agarrar una regularidad, las primeras diez fechas ya transcurrido el primer tercio campeonato, lo sitúa en la parte baja, manteniéndolo complicado, viéndose en el panorama en la parte negra de la zona, como se puede decir. Ahora sí, Rafa, estamos contigo. Sí, ahora sí, les vuelvo a pedir las disculpas a nuestros regoleros, pero esto no va a volver a ocurrir. Bueno, mira, mirando la tabla de posiciones, veo que hay cambios ya, que se están como demarcando, en este presente campeonato, como tú lo dijiste anteriormente, esta división va a dos fechas antes de la primera A, y esto conlleva, ¿no es cierto?, a que en este momento, Neublense, aparezca dentro de los primeros lugares, por la tabla ponderada. un gran detalle, como lo dije anteriormente, porque esto tiene mucho que ver, en el ascenso, en la tabla, en la acumulación de este año, de este año, los complicadísimos ahora son, son desgraciadamente, Deporte Santa Cruz, y el Deporte Valdivia, que ya viene descendido del año pasado, yo creo que ahí deberíamos de tenernos un poquito chiquillos, hablar un poquito de eso. Claro, para terminar la tabla, Rafael, recalcar que la medianía, está muy apretada la zona, comentábamos con Miguel, que se viene repitiendo el fenómeno del campeonato pasado, de que entre el primer lugar, y el dúo décimo, hay tan solo una diferencia de ocho puntos, y esto puede cambiar en dos fechas, los equipos que ganan o pierden, escalan de cuatro a cinco lugares por fecha, y el movimiento, al quedar uno libre, se nota demasiado, como te decía, en el quinto lugar, Deporte Puerto Montt, aparece con los mismos doce puntos que tiene Cobreloa, salvo que Cobreloa tiene que, eh, tener la fecha libre todavía, que ya tuvo Deporte Puerto Montt, San Felipe aparece más atrás, en una seguida de doce puntos, que involucra Deporte Valdivia, y, a Deporte Semuvo, que de a poco va a ir encontrando el funcionamiento, lo tenemos súper claro, es un gran de la división, hay que discutirlo, y para cerrar, San Luis y San Marco de Arica, comparten, eh, la undécima y du, perdón, la décima y la undécima posición, con diez puntos cada uno, y Deporte Escopio a Pogba, al final, con nueve unidades, la duodécima, decíamos, Barri, San Francisco Morin y Santa Cruz, pero es complicado en este panorama. Exactamente, exactamente, mira, yo creo que sacaría de, de este, de este montón, entre comillas, de clubes que están más abajo, equipos que están más abajo, San Marco de Arica, tú sabes que la sumativa de ellos es, es diferente, a la, a la, exactamente, solo por este campeonato, pero si tú te das cuenta, San Marco gana dos partidos, y se mete, se mete en los primeros lugares, en la tabla ponderada. Exacto, justamente, la foto actual es solamente un engaño, porque si terminara así, al término de las treinta fechas, pero con una diferencia entre el undécimo, y el décimo quinto, más amplia, San Marco de Arica, no tendría que mirar la tabla del descenso, no así, si terminan los últimos lugares, si termina específicamente, décimo cuarto, y sorpresivamente Santa Cruz, por ahí, termina décimo quinto, peleando mano a mano, puede haber un cálculo, que algún estadístico puede anticiparse, y darse cuenta que San Marco de Arica, aún así, no se salvaría. Exactamente, exactamente, por eso te digo, el campeonato de la primera vez, hoy en día, está, está chispeante, está ardiente, y como se está jugando, en fines de semana, y entre meses, de los días miércoles, martes, días lunes, muchos partidos, esto implica, que el desgaste, y con este nuevo sistema, de campeonato, debido, debido al CODI, de todo lo que ya sabemos, van a haber novedades, y van a haber muchas novedades, ojo, que muchos equipos, van a recuperar las localías, y de ahí, lo vamos a hablar, para no salirme de esto, pero, insisto, el puntaje, de hoy en día, que hay entre el primero, como muy bien lo dijiste tú, y el dúo décimo lugar, esos movimientos, dos partidos que ganes, y uno de los que está arriba, dos partidos que empaten nada más, ni siquiera que pierdan, van a llegar, no es cierto, a estar posicionados, en los primeros lugares, en la tabla, Ángeles. Exactamente Rafael, mira, otro aspecto importante, a analizar en esta tabla, es la de los partidos perdidos, y la de los partidos ganados, porque aquí se hace el corte, Rangers y Julen, se aún conservan una diferencia, ya tan solo de una fecha, ambos, sin su fecha libre, es decir, no tienen margen de error, y Santa Cruz, ha sido el equipo, que más partidos ha perdido, incluso, teniendo una ventaja, de dos por sobre quien, o por sobre uno, pero quienes están, más arriba de la tabla, es decir, son panoramas, completamente distintos, a un tercio, el campeonato, de cara al cierre, de la primera rueda, y de cara al funcionamiento, post, para, que fue efectivamente, todo este fenómeno, que ha revolucionado, el fútbol nacional, en esta temporada 2020, que va a ser tan característica, y tan aguerrida, como siempre esto, pero, la primera vez, no ha cambiado, sigue siendo la más, estreñida, mira, la estadística, es clara, es clara, mira, partidos perdidos, de Santa Cruz, de ocho partidos jugados, no es cierto, tiene cinco partidos perdidos, ya, y tiene, lo que pasa Rafael, es que, tú con los números, puedes analizar mucho, pero si te das cuenta, en el desarrollo del partido, son escasas las llegadas, es poca la producción, es decir, este campeonato, todavía, no agarra la marcha, que tenía, en la temporada anterior, pero, conserva los mismos patrones, de seguimiento, de la tabla de posiciones, los mismos cambios, los mismos fenómenos, hasta copia, que uno todavía, lo ve, silencioso, que todavía no mete ruido, se puede meter, en dos a tres fechas, como tú lo dijiste, porque, porque todavía, el Luis Valenzuela Hermosilla, perdón, el Luis Valenzuela Hermosilla, es un reducto fuerte, y porque todavía, le queda un panorama, un tíxtur, mucho más cómodo, que algunos otros, da para todo, esta división Rafael. Sí, sí, pues de ahí vamos, recuérdame, en algunos minutos más, vamos a hablar de los tres estadios, que lo más probable, que los liberen, en dos semanas más, así que es importante, con la información, que manejo, que manejo. Interesante, muy interesante, recuperar la localidad, pero, a ser consecuente, con ello, que los equipos, hagan respetar los puntos en casa. Exactamente, exactamente. Bueno, mira, de acuerdo, de acuerdo, sí, sí, te dejo la palabra, alguien. Tú me ibas a contar, sobre unos invitados, que tenemos para el programa, de hoy, algunos, que están participando, otros, que están viendo, muy de cerca, lo que ocurre, porque, porque, es la sorpresa, que tenemos, para nuestra audiencia, red golera, el día de hoy. Mira, primero que nada, los invitados, que tenemos, ojalá, debido a las, múltiples actividades deportivas, no es cierto, los podamos tener, en este momento al aire, pero, te voy a dar a ti, que des la premisa, para que se den cuenta, que este programa, trabaja de verdad, y con nuestro gran, gran aporte, que nos hace Miguel Gutiérrez, nuestro periodista turno, te dejo, y te cedo la palabra, Ángelo. Perfecto, Rafa, mira, vamos a ver entonces, a continuación, lo que pasa, con la división, de plata, del fútbol chileno, en cuanto, a la programación, de la fecha, 10, porque ya comenzó, como te decía, con el partido, de Barretta, con Deportes Melipilla, que fue el triunfo, y continúa mañana, que se va a espallar, completamente, no así extendiéndose, como se venía mostrando, anteriormente, la programación, de la fecha, 10, dice que, mañana miércoles, comienza muy temprano, a eso de las 11, en el estadio, Soros del Desierto, como bien decía Rafa, es importante, tener la localidad, para poder ejercer, un tipo de presión, sobre el rival, en esta competencia, y tratar de buscar, algo para sacar ventajas, con el nuevo, recibe unión San Felipe, un rival, que le ha sabido, hacer partidos, que le ha sabido, rescatar puntos, en la altura de Calama, y que se presentan, en panoramas, muy iguales, en esta circunstancia, Rafa, ¿qué te parece ese partido? Se juega, en el Soros del Desierto. Mira, a las 11 de la mañana, yo creo que vamos a ver, un partido, y vamos a ver, para qué están ambos equipos, ojo con lo que te digo, técnicos cuestionados, está cuestionado, el técnico de, de Cobreloa, está cuestionado, el técnico de San Felipe, por las hinchadas, y creo que, este es el momento, como para que puedan ellos, demostrar, de qué es lo que van a, pueden realizar, o qué pueden hacer, porque son dos equipos, que se preparan, para, para no seguir, en esta división, entonces, Cobreloa, el gigante provincia, el gigante, Cobreloa, se enfrenta, al gigante, de la región, de la Concagua, y si tú te das cuenta, son equipos, que están muy a la par, como dijiste, equipos, que se separan, por un punto, y por ese punto, que rescató, Cobreloa, a última hora, y por el, el empate, que saca, con el San Felipe, que no sabe, no sabe doblegar, que tuvo todo, para haber doblegado, el puntero, en ese momento, que era, añulense, pero, la hinchada, con el San Felipe, está muy, muy decepcionada, con lo que está haciendo, su técnico, porque, el cuadro, con Cagua, tiene de todo, tiene de todo, para, para estar más arriba, ojalá, ojalá, que los resultados, lleguen, para ambas instituciones, porque, tanto Cobreloa, necesita, reinventarse, con su gente, como Unión San Felipe, necesita consolidarse, como el Unión San Felipe, que desde el año pasado, ya viene, viene, viene con una base, de jugadores, y con una base, de jugadores, muy jóvenes, con mucha gente, en la cantera, y esto, le da una, una emoción, a este campeonato, a este campeonato, que muy poco, en algún momento, creyeron, y que nuevamente, nosotros le vamos a dar, el sitial, que se merece a Angelo. Perfecto, Rafa, concuerdo con que, esta división, tiene que contar, con una mezcla, digo, de jugadores, experimentados, y jugadores jóvenes, de la cantera, no precisamente, jugadores que, deban aprender, o deban seguir, en el mismo camino, que estos jugadores, experimentados, que en su mayoría, vienen de vuelta, hay que decirlo, pero, que vienen a aportar, vienen a hacer, vienen a potenciar, los clubes, entonces, estos jugadores jóvenes, vienen con la explosión, con la energía, propiamente, tal, con la naturaleza, de ese jugador, que está en explosión, y, resulta algo, súper interesante, hay muchos clubes, que tienen ese fenómeno, Rafa, y, y lo vamos a ver, porque, acá, hay uno que, le saca provecho, a su estadio, pero, sí o sí, que es Deportes Copiapó, aunque, en el último partido, en una guerra de goles, dejó escapar, por ahí, dos puntos, reciben, el Luis Valenzuela Hermosilla, a San Marcos de Arica, Rafa, eso también, muy temprano, un partido, yo creo, yo creo, que se va a hacer un partido, un partido de seis puntos para ambos, ya que San Marcos, no es cierto, debe, debe mejorar, ha hecho una muy buena campaña, recuerda que San Marcos, está haciendo los partidos como visita, por un acuerdo que llegaron, en relación a situaciones contractuales, que, que lo, lo asumió así el cuadro ariqueño, y Deportes Copiapó, que con su localía, debería, no menos, debería aprovechar, y debería mejorar, su puntaje, que creo que tiene, que tiene armas para ello, y San Marcos de Arica, un equipo que viene recién subiendo, pero, que también tiene, tiene sus cositas ahí, que ya la ha demostrado, con un, arquero experimentado, con jugadores, un mediocampista experimentado, tiene algunos jugadores que vienen, que vienen ya de larga data, en esta división, y yo creo, por qué no, ser sorpresa, como el año pasado, lo fue Santa Cruz, ¿no crees tú? Quiero decir algo no menor, justamente con respecto a eso, y que involucra a Santa Cruz, San Marcos de Arica, es el campeón de la segunda edición, lo acabamos de decir, la segunda edición, se está transformando, en una edición también, muy competente, y San Marcos de Arica, proviene de ahí, luego de ganarle, ser superior a todos, legalmente, ahora San Marcos de Arica, se presenta en esta edición, ya conociéndola también, no tan atrás, en el tiempo, hasta hace muy poco, también pertenecía, así que, no hay que mirarlo, como el recién ascendido, jamás, hay que tener el respeto, que se merece, y cuando recupere la localidad, estamos seguros, que, en Arica, San Marcos de Arica, en el borro, va a ser, impenetrable, va a ser, impasable, así que hay que tener, también, bueno, bueno, hablando de San Marcos, escúchame, escúchame un poquito, hablando de San Marcos de Arica, nosotros vamos a tener, a Nery Veloso, ahí está, ¿cómo estás Nery? Buenas noches, gusto saludarte, de la edición, también en mi primera vez, gusto Nery, gusto Nery, Nery, te digo, la introducción, que le hizo San Marcos, no estaba preparada, para el contacto, te digo, realmente, lo que pienso, ponga la etiqueta, Miguel Altino, es lo que pienso, San Marcos, un San Marcos que viene sólido, que cuenta, como te decía, con esta mixtura de cantera, y jugadores experimentados, como tú, por ejemplo, con todo respeto, que tienes experiencia, de forma internacional, y de forma nacional, a gran nivel, siendo campeón, incluso, y que le da potencia, a este San Marcos de Arica, que siempre hay que tener, a considerar, Nery, por su historia, sobre todo, muy buenas noches, y bien invito, ¿cómo estás? ¿Me escucha ahora? Sí, ahí te escuchamos, Nery, estaba muteado, estaba muteado, ya, super, me he cortado, ya, mira, mira, amigo, la verdad que, se armó un buen equipo, estamos felices, en San Marcos, igual, un poco complicado, porque, nos ha tocado jugar, de visita, siete partidos, que ha sido, no ha sido fácil, pero, se armó un buen, un buen equipo, para pelear, algo importante, y estamos paso a paso. Mira, bien Nery, Nery, Rafa, con el tiempo, que nos conocemos, con el tiempo, que conocemos, Nery, yo lo conozco de años, cuando defendió el Portico Unión San Felipe, yo con el Nery, tenemos algunas anécdotas, y que mejor no las vamos a contar, Nery, ahora, porque estamos hablando, de San Marcos de Arica, de San Marcos de Arica, mira, San Marcos de Arica, un equipo, que está trabajando silenciosamente, con un equipo, con una mixtura, donde hay jugadores, jóvenes, muy jóvenes, jugadores más grandes, experimentados, como el caso Nery, como el caso, de este muchacho, no sé, esto es chiquitito, del medio campista, Renato González, que, a ver, este, Renato González, ya, y, se sigue rumbrando, claro, yo creo que, él se juega en medio metro, y la hace bonita, entonces, como esta, como esta división, una división donde juegan los hombres, donde se mete, ¿no es cierto?, donde, donde aquí, aquí, el que gana, gana, ah, porque este deporte es así, esta división es así, esta división de plata, donde nosotros, los hinchas de esta división, los hinchas desde, desde Arica, hasta Puerto Montt, van a ver a sus equipos, o, ahora, en este, en este paréntesis, de que estamos viviendo, pero igual, estamos preocupados, de nuestros equipos, de nuestros jugadores, estamos en contacto con ellos, como el caso, tuyo Nery, qué importante, que envíes un saludo, tú, a la gente de Arica, a la celeste Machuca, que está en San Felipe, que te envían, unos abrazotes, y que quiero que, que no la dejes de lado acá, para que, para que después no me tire la oreja. Mira Rafa, la verdad que, mandarle un saludo, a la gente de Arica, que, igual la ha pasado difícil, mucho tiempo en cuarentena, pero, es una hinchada fiel, una hinchada que apoya al club, una hinchada que, cada vez que jugamos, están pendientes los partidos, y últimamente, hemos sacado buenos resultados, el equipo se ha ido compactando, y ellos están felices, porque, es una ciudad que, que cuando juega a su club, el día se lo entrega al club, lo mismo que pasa en San Felipe, la gente es como demasiado hinchada, y la verdad que la celeste, la celeste, la celeste de la hinchada, es una hincha de nosotros, que viaja a todos lados, la celeste de donde tú vas, la ves, es una hincha fiel, y la verdad que, como te decía Rafa antes, felices, felices, por el grupo que se armó, se armó un gran equipo, se está trabajando bien, esperando que pueda pasar, porque esta división, la verdad que, todo le gana a todo, todo puede pasar, toda la división, la verdad que tú no puedes decir, que es más puntero, date vuelta al puntero, hasta el que va séptimo, octavo, puede ganar y acercarse, es una división, que puede pasar de todo, imagínate, pasó que Santa Cruz, le fue a ganar a, a Correloa Calama, pasan cosas que, que a veces no entienden. Que pasan, que pasan en la primera vez, nomás, que pasan en la primera vez, y nosotros lo anticipábamos con Angelo, y lo explicábamos justamente, que desde el primero, al dúo décimo, ojo con lo que te digo, hay una diferencia de ocho puntos, y qué pasa, que hoy en día, un equipo de los que está arriba, que está en la cima, te empata dos partidos, y uno que está abajo, en el dúo décimo, te gana, por, por dos partidos, y te suma seis puntos, le resta cuatro, al que va arriba, y se le acerca, pero, en forma inmediata, y eso hace, la chispa de esta división, lo que pasó el año pasado, la vara quedó muy alta, y súper importante también, Nery, que sepas que, que nosotros, como también es la primera vez, nosotros, tanto al término, de esta primera rueda, como al técnico, al término del año, nosotros hacemos un ranking, y hacemos una nómina, y premiamos a los mejores jugadores, de esta linda división, así que para que lo sepas, para que te motiven más, con lo que estás haciendo, para que, no sé, tú transmitas, al grupo de tus jugadores, a tus compañeros, que nosotros, queremos, y amamos mucho el fútbol, porque si tú te das cuenta, nosotros, no somos periodistas, estás hablando con dos ingenieros, nosotros somos personas, que estamos, sí, muy insertos, mucho en el fútbol, mi trabajo tiene que ver con el fútbol, pero, pero lo hago presente, nosotros, este programa, lo hacemos con amor, el único, la pasión, el único que tiene, todas las loas acá, es nuestro gran, Miguel Gutiérrez, que está ahí, en el, en el máster, y que nos maneja, y nos tira la oreja, porque, él nos tiene que controlar, porque de repente, nos arrancamos un poquito, nos va un poquito la pauta, pero esto es lo bonito, de, de, de esta división, Neri. Sí, mira, la verdad, muchachos, que, lo que más me sorprende, de esta división, que, date cuenta, que, el técnico, como, como lo tiene, Rangel de Tarca, Marcoleta, impresionante, lo que hace, siempre, todos los equipos que él tiene, los tiene arriba, los tiene arriba, date cuenta, que todos los, todos los años, los equipos que tiene, como son Marcoleta, primero, primero, y este año empezó igual, y, eso nos motiva, a los otros equipos que vamos peleando, eh, hacer las cosas bien, eh, en ver todos los partidos de esta división, los partidos que dan por el CF, buscar las debilidades de los rivales, y eso es lo lindo, que, eh, tiene mucha competencia. Qué interesante, Neri, escucharte, eh, a pesar de tu, juventud tan maduro, leyendo tan bien la división de plata, y, viendo tus historias atrás, eh, ya el título de, joven, te queda poco, eres un hombre experimentado, eres un tipo que, un hombre grande, un hombre grande, cualquier equipo que quisiera tener, protegiendo su arco, porque sabe la expectativa, y sabe responder a esa expectativa, lo que acaba de decir, Daniel Clavo, y aplica para todos los clubes, independiente que, en la tabla se vean reflejados, en la parte de arriba, o en la parte de abajo, porque cada uno, sabe lo que se juega, y muy bien lo expresas tú, en un club, que, decimos, no hay que rotularlo, como el que viene ascendido, porque San Marcos de Arica, es histórico en el fútbol chileno, y sabe las cartas que tiene, para pelear el campeonato, Neri, ¿te interesaría, o lo ven ustedes como una posibilidad? Dejando de lado, las especulaciones de ir el paso a paso, que yo sé que, los jugadores, a ellos, les concentra más, esa forma de pensar, siendo bien honestos, los ilusiona, estar peleando arriba, porque insisto, plantel, lo tienen, jugadores experimentados, lo tienen, y la claridad, a través de tus palabras, también se nota que, está insertada también, Neri. Mire, la verdad muchacho, que nosotros, entrenamos cada día, para, para, para subir más, en la tabla, porque, la verdad que, en los partidos que hemos perdido, ningún equipo no ha pasado por encima, ningún equipo ha sido, más que vosotros, a veces, concuerdo contigo, concuerdo contigo, los detalles, los detalles, marcan la diferencia, a veces, hay una desconcentración, o derrastre en algo, hiciste un partido, de 89 minutos bien, y en un minuto, se te va el partido, no ha pasado mucho eso, pero, un equipo joven, muchachos, con hambre de revancha, imagínate, yo, me tocó jugar toda la vida, en primera, y nada, y después me tocó dar la vuelta, de atrás, hacia adelante, y, eso me, me sirve, me sirve como experiencia, porque no es lo mismo, jugar en primera, que jugar en primera vez, o jugar en primera vez, que jugar en la segunda profesional, es un, es, es mucho, mucho más complicado, ¿me entiendes? y lo bueno que, que te hace, tener esa hambre, para mirar hacia arriba, porque, tú tienes que ser un jugador de primera vez, no estar, estar un tiempo, y, y tu meta tiene que ser, proyectarte, para volver donde estuviste, o, o si no hay estado, volver a primera. Es la idea, Nery, que todos los jugadores, tengan esa mentalidad, también ganadora, independiente de la posición, en la que se encuentren, porque, nace de adentro, y eso contagia, así que, muy contento, de estar compartiendo contigo, Nery, muchas gracias, por esta oportunidad, Rafael, le querías dar unas palabras. Sí, mira Nery, primero que nada, eh, mandarte un abrazote, un abrazote a tu familia, eh, sé que, eh, eres un tipo, muy de casa, eres un tipo, muy, muy apegado a la religión, eh, sé que te tocó vivir momentos difíciles, cuando estuviste un poco, un poco alejado del fútbol, sé que a lo mejor mis palabras, te van a emocionar un poco, nosotros te queríamos en el fútbol, siempre yo dije, ¿por qué el Nery no está jugando? ¿Por qué el Nery aparece, de la noche a la mañana, en Arica, y hace tremenda campaña? Eh, y esa campaña, más que nada, hace que Nery Veloso, sobresalga, y sea el mejor arquero de la división, de la segunda profesional, de la división de plata, del año pasado, así que, eso Nery, te doy, pero toda mi energía, sigue tirando para arriba, soy un, soy un tremendo tipo, mejor persona, y también, demuestra tu calidad de persona, a tus compañeros. Eh, gracias Rafa, por tus palabras, la verdad que a veces la vida, te hace, volver al, volver al polvo, de donde somos, pero ahí, tú tienes que tener la fortaleza, para levantarte, y gracias a Dios, tengo una hermosa familia, y, y gracias a Dios, he, he creído que, que la vida, tú, como te caes, tienes que levantarte, tienes que tener la fortaleza, y aprender de tus errores, y, gracias a Dios, y hoy en día, estoy disfrutando del fútbol, porque la verdad que, hoy en día, el fútbol te deja a ti, tú no dejas el fútbol, por eso, uno tiene que estar, constantemente cuidándose, dar lo mejor, para, para esta carrera, y la verdad que estamos, estoy disfrutando del fútbol, el fútbol es, algo que uno te, te apasiona de pequeño, y hoy en día, trato de, reflejarle eso a los muchachos jóvenes, que vienen de abajo, decirle que, que tienes que vivir para el fútbol, comer fútbol, que, el fútbol hoy en día, no sabes cuándo te voy a dejar. Y lo último, Neri, recuperate de la lesión, porque supe que estuviste lesionado, ahí me comentaron, dos amigos, tú sabes que uno de los fútbol, ahí estuve conversando, me dijeron que estaba un poquito lesionado, pero no era, no era mucho de cuidado. La verdad, Rafita, muchacho, llevo ya dos semanas, y el día viernes, si Dios quiere, me dan de alta, no puedo viajar a Copiapó, pero, me estoy matando, entrenando, porque quiero volver de la mejor manera. Bueno, creo que eso va a ocurrir. Así que, desde acá, mira, desde cada uno de nuestros lugares, donde estamos haciendo esto, Neri, Neri, insisto nuevamente, te deseo lo mejor, lo mejor de la vida, para ti, para tu familia, para el club que estás defendiendo, y el día de mañana, ojalá nos volvamos a ver en el fútbol, ojalá te vuelva a ver en mi equipo, ojalá te vuelva a ver en Jublense, ojalá te vuelva a ver en la A, para mí el fútbol, hoy en día, es la persona que maneja el fútbol, y quien maneja el fútbol, en este momento, son los jugadores, que son lo esencial, nosotros siempre lo hemos defendido, y muchas veces por eso, exactamente, nosotros hablamos de ustedes, porque ustedes, a nosotros también nos dan, nos dan esto, nos dan esta tribuna, nosotros podemos hablar de fútbol, porque existen ustedes, así que por eso, un tremendo abrazo de gol para ti. No, Rafita, y la verdad que, muchachos, cómo agradecerle a San Marco Adica, que con la pandemia, muchachos, se portó excelente, nos los mandó a la inspección del trabajo, nos pagó hasta el, nos pagó el día antes del sueldo, la verdad que, nada que decir muchachos, felicitar a la gente de Adica, felicitar al presidente, a la dirigencia, que la verdad que, no somos un club tan grande, no somos un club tan grande, pero es un club de historia, un club que tiene mucha historia, y que hasta el momento, se ha portado muy bien. Son esos gestos, lo que hacen grande a un club, justamente Neri, y que tú seas parte también de él, lo engrandece aún más, así que esperar a disfrutarte mucho más, en esta división tan apasionante, Neri, un abrazo gigante desde acá. No, por eso le digo, muchachos, agradecido para conversar con ustedes, a mí hablar de fútbol me fascina, me fascina hablar de este deporte maravilloso, muchachos, de este deporte que, que lo extrañamos mucho, imagínate cinco meses, estuvimos por Zoom, tres meses por Zoom, y dos meses en cancha, yo creo que a todos lo hace bien, al periodismo, imagínate cuánta gente hubo cesante, que era periodista, porque no había fútbol, y con esto le damos más trabajo, a toda la gente, todos tenemos trabajo. Muy bien, Neri, qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y compartir. Bueno, estas, un abrazo, el mayor éxito. Estas ventanas, estas puertas, quedan abiertas para cualquier momento, Neri, seguir hablando de este fútbol, en otros programas, vamos a seguir interactuando con usted, con la gente de San Marcos de Arica, pues te vuelvo a decir, un abrazo, envíale un abrazo a todos los muchachos, de San Marcos de Arica, le damos un abrazo también a Carlos Ferri, del cual conozco personalmente, y soy amigo, así que a él, tú sabes que, que nosotros nos conocemos por, por las cosas nuestras, entonces eso, y un saludo, y me despido en nombre de Raigol, y te despido, y que Dios te acompañe siempre. Muchachos, un gran abrazo, y que Dios los sobre bendiga, y que les vaya muy bien, tengan mucho éxito. Muchísimas gracias, Neri. Muchísimas gracias. Cuídense muchachos. Ahí tuvimos, ahí tuvimos en nuestras pantallas, no es cierto, a Don Neri Veloso, un arquero con una tremenda, y dilatada trayectoria, en el fútbol chileno, Ángelo, que es lindo escuchar, escuchar a los jugadores. Me dejó preocupado, en verdad, bueno, feliz de haberlo escuchado, pero me dejó preocupado, si me pongo, si me cambie, se pega un poco, porque, da cuenta de que un equipo, que está no aún expectante, de lo que sucede en la parte alta, tiene muy bien leído, lo que pasa, en el panorama completo, de la división de plata, cuando recién, se está integrando nuevamente, entonces, si San Marcos de Arica, sabe lo que tiene que hacer, todos los equipos, que están involucrados, independiente de la posición, tienen, más o menos, el camino marcado, de aquí en más, para corregir sus errores, para enmendarlos, y para poder, y lo tiene clarito, un campeonato, y lo tiene clarito, exactamente, un campeonato, que demuestre, la categoría, que la prensa, que los medios, que los hinchas, y que ellos mismos, le dan, la categoría, por ahora, de plata de fútbol, si ven, no, Rafa. Sí, mira, mira, sabe que yo, en esto también, me siento orgulloso, de usted, de Miguel, pero, ¿sabes cuál es el orgullo mayor? Es que nosotros, le estamos dando, la importancia, que se merecen, estas personas, estas personas, estos, estos amigos, como dijo Nery, mucha gente, que lamentablemente, Nery fue canter, el fútbol chileno, que no se te olvide, por si el Nery, oye, el Nery, claro, cuando jugaba en Guachipato, recuerda que el Nery, el Nery también fue seleccionado chileno, Nery, Nery jugó en Colo-Colo, ya, Nery después Colo-Colo, esta mezcla de experiencia, los jugadores, más los jugadores de cantera, que tiene, por ejemplo, muy bien remontado, Unión San Felipe, Yulés también tiene aporte de jugadores de cantera, Temuco, Deportes-Puerto-Mol, y muchos equipos más, Cobrelula por ahí, incluso, si lo lees de esa parte, también le encuentras razonamiento a su actualidad, entonces, no estamos lejos, de lo que estábamos recién conversando con Nery. Sí, mira, 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 sí, creo que, creo que fue muy asertiva la conversación con Nery, usó palabras, a ver, muy futbolera, muy de la realidad, tú escuchaste que dijo que por Zoom habían trabajado tres meses, y dos meses en cancha, y que lo único que querían era salir, ¿por qué? porque se pone en el lugar de la gente que está alrededor del fútbol, habla de periodistas, prensa, habla de todo, de todo aquel que está ligado a este producto llamado fútbol, y creo que eso, eso habla muy bien de Nery Veloso, por eso que, es un gran tipo, es un gran tipo, y un gran ser humano. Tremendo profesional. Rafa, volvemos a la programación, porque habíamos quedado que, después del mediodía, mañana, específicamente a las una y media, desde el cap, Newblend se va a tener la oportunidad, de poder quedar líder, exclusivo, si es que Rangers no cumplió su tarea más tarde, considerando que juega, básicamente, de local, entre comillas, en el cap de Talcahuano, pero reciba a un Deportes Portomón, que viene encumbrándose, de la mano de Jorge Aravena, que le está encontrando, el ritmo a este equipo, Rafa. Sí, 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 mira, yo creo que, a ver, si tú me preguntas a mí, este es un partido que va a ser de metiponga, de Oblense, que no va a querer, no va a querer soltar con la mano del Búfalo García, que el Búfalo García también es un técnico, que cuando, cuando tiene que, tiene que ponerse la, la, en las duras y en las maduras con los jugadores, lo hace, es un muy buen estratega, es un muy buen papá con los jugadores, pero cuando tiene que poner el otro lado, también lo hace, y se junta justamente con esos técnicos experimentados, como es el caso, no es cierto, de, de, de un, de un histórico, Jorge Aravena, Jorge, Jorge Aravena, no es cierto, o sea, si tú me preguntas, en un partido de, de, a ver, de difícil resultado, de un diagnóstico, así se puede decir, si estuviéramos en el hospital, difícil, difícil, yo creo, si tú me apurás un poquito, tiene, tiene un olor a empate ese partido, pero, es mi, mi, es mi, es mi, ¿cómo se llama? es, es lo que me llega a mí, claro, es lo que me llega a mí. ¿Quiénes van a estar muy pendientes de lo que pase en ese partido, Rafa? Van a ser los que, los que están más abajo. entre sí, un poco más tarde, desde el Monumental, específicamente a las 15 horas, el, el partido será disputado por Magallanes, y Rangers de Talca, dos equipos que están, en la parte alta de la tabla, Rafa, ya lo dijo Neri, Rangers de la mano de, Luis Marcoleta, que les sabe sacar rendimientos a sus equipos, no nos vamos a poner a desglosar, o a ver en detalle, como lo hace, porque, cada uno le da una interpretación, al ritmo del juego que tienen los equipos de, don Luis Marcoleta, pero que tiene a Rangers ahí. Y lo hace a su manera, a su manera. Hay un técnico que también conoce muy bien la división. Fattamita Pereira, Fattamita Pereira, y yo, y yo digo que ese partido, está encargadito al Celeste, ya, porque a ver, si tú te das cuenta Magallanes, Magallanes, le empataron un partido, una guerra de goles, frente a Copiapó, a cuatro, a cuatro ahí en, en el rodeo todo difícil de Copiapó. Pero, con la diferencia que Magallanes, si tú ves, tiene un arquero experimentado, tiene una columna de gran, experimentadísima, ¿ya? si tú te das cuenta, que se valora principalmente, ¿eh? Claro, se valora, se valora. Y Ranger, bueno, está, además de decirlo, los equipos que arma, que arma el, el propio Marcoleta, ¿no es cierto? Arropadito, arropadito, cuando tiene que atacar, ataca, es como las arpías, deja que pase su presa, y cuando pasa, la pica. Concepto, Rafa, porque el poder de fuego que tiene Rangers, está por sobre la medida del que está ofreciendo el campeonato actualmente, recordemos que, los líderes, o los que están involucrados en la parte de arriba, no se caracterizan por tener tal efectividad frente al arco, más bien muestran una solidez defensiva, por ahí se puede leer un poco lo que está pasando, que está un poco lento este campeonato aún todavía, quizás un poco soltando el embriague para meter el pie en el acelerador. Seguimos con el cierre de la fecha, que tiene Libra Deportes Temuco, termina, como decíamos, todo mañana miércoles, desde las 16 horas, ambos partidos, primero en el Bicentenario de la Florida, Santiago Mourinho va a recibir a Deportes Valida, que ya lo decimos, cada cual tiene su necesidad sobre ese partido. Dos complicadísimos, complicadísimos. Exactamente. Y en el cierre... Dos es lo complicado. Recibe a Santa Cruz, o sea, el partido va a ser entre cuatro. O sea, si el partido se pudiera jugar entre los cuatro, a la misma hora, se juega entre los cuatro y termina una guerra de goles, te digo. Exactamente. Sí, porque estos van a ser... Yo creo que acá, 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 si tú me apuras un poco, entre Santiago Mourinho y Valdivia, van a ser partidos abiertos, porque aquí ellos no pueden salir a especular. Si salen a especular, tú sabes que los resultados a Valdivia no les sirven. ¿Ya? No les sirven. A Santiago Mourinho tampoco les sirven, porque está complicado también, entregar los lugares ahí de la zona roja. ¿Para qué te hablo de San Luis? ¿Para qué te hablo de Santa Cruz? Entonces, estos equipos tienen que salir obligadamente por los tres puntos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo harán? El técnico que anda rodando también, ¿ah? Muy importante eso. Yo creo que el resultado de San Luis con Santa Cruz va a ser muy decidido para el futuro ahí de... del técnico de Santa Cruz. Uf, complicadísimo, Rafa. Como bien decía, son los cuatro involucrados directos en la zona parte... la parte baja de la tabla que los hace mirar con peligro este panorama incierto, Rafael. Continuamos, entonces, con Red Gold, agradeciendo la enorme sintonía, los comentarios de la audiencia. Por ejemplo, Marcos Lazo Collado decía, muy bien, Nery, por recordar el apoyo del hinchariqueño, vamos a Marcos de Arica. Agradecidos también de que nos escribas Marcos, haciendo presencia en la región entrada. Muchas gracias. La región de Arica y Paré de Acuata. Nery es un tremendo arquero como persona, es aún mejor. Desde su penco querido, un gran abrazo. Todos los que lo conocen en persona, concuerdan en lo mismo, Rafael. Dice, Claudio Escorza, nuestro algoleador de Cogenova, desde Calama escuchando, vamos unir, unir, alguien que tiene expectativas sobre lo que pueda pasar en este partido. Mira, quiero... La realidad de ambos. Exactamente. Claudio Escorza León, es un hincha férrimo de Unión San Felipe, le mando un saludo desde acá, Claudito. Yo sé que estás por trabajo en este momento, justamente en Calama, y tienes la suerte, que a lo mejor vas a poder estar cerca, ver el partido por televisión, como se quiera llamar, pero vas a estar ahí cerquita, para que te puedas acercar ahí, darle unas palabras de aliento a los jugadores, cuando por último el partido haya terminado. Entonces, esto, Claudio, te envío un abrazo desde acá, y siempre, amigo, usted sabe que nosotros somos, somos muy cercanos, como amigos, como somos todos, con los amigos de Regol, con la gente de esta división, que la queremos como familia. Así es, Rafael, llegando al cierre del programa de hoy, Benjamín Catalán, nos escribe, saludos muchachos, tremendo programa, gracias Benja, espero que te recuperes pronto, satisfactoriamente, continuar dándoles el agradecimiento también a la estación, a Red Gold, por brindarnos su espectacular arquitectura informática, a su plataforma, y a su tremendo cuerpo profesional, que hace posible que estemos informando, que estemos haciendo este contacto, por ejemplo, que tenemos con alguien de categoría en el fútbol chileno, y que más adelante esperemos repetir, y que ustedes participen también desde sus casas, comenzando, siguiendo la red de Red Gold. Les vamos a traer muchas novedades, tanto de la primera B, como de la segunda división, porque vamos a dejar un pequeño espacio ahora, un pequeño con el respeto que se merecen los clubes de la segunda profesional, para ver si ahí Miguel nos puede hacer el contacto con, con nuestro invitado de la segunda profesional. Entonces, súper importante que también nosotros no dejemos de lado esta división, ojo, que hay jugadores de renombre jugando acá, Ángelo. Precisamente, Rafael, si quieres te hago una introducción de la... Exactamente, mira lo que quería. Para leerte un poco, para leerte un poco el panorama, porque comenzó el campeonato, comenzó, el riquiado fuerte en León de Collado, poniéndose de visita a Anticochagua, por dos a uno, lo que le permite estar en la primera posición, transcurría la primera jornada, otro que cumplió su compromiso, fue San Antonio Unido, y también el almirante, que quiere empezar a gritar en la división, ganó su partido correspondiente a Deportes Iberia, un clásico de la región, un clásico de la tarja, y esos son los primeros tres lugares. Con respecto a nuestro siguiente invitado, Rafa, hay un equipo histórico, que hasta hace poco no la pasaba muy bien, pero que ahora tiene todo el impulso, tiene todo el propósito, de recuperar su lugar en el mundo chileno. Estamos hablando del diablo, del diablo de la séptima región, del rojo, de la séptima región, del equipo vino, de una tierra rica, tan potente, Rafael, independiente de Cauquenes, ¿qué te parece? Sí, yo creo que el rojo, el rojito, como le dicen, un equipo centenario, que es un equipo que, a la fecha, ¿no es cierto?, está siendo una muy buena, una muy, a ver, está siendo una muy buena, campaña, internamente, sus dirigentes, a ver, desde el dueño, el presidente, el gerente deportivo, del cual, también tenemos, tenemos el gusto de conocerlo, creo que, el rojito, va a dar mucho que hablar este año, y ya tuvo un empate, ahora, de visita acá, acá frente a Colina, acá en el estadio municipal de la Florida, y que pudo, que pudo haber sido más que un empate, y para ello, no es cierto, retomar ahora, esto es muy importante, para ir dando, para ir dando los resultados, si me los puede, me los puede ir anunciando ahí, desde, desde el primer partido, hasta el último ángelo. Justamente Rafael, es importante recalcar, que este campeonato, es diferente al de primera división, y también diferente al de segunda división, los equipos, están recién partiendo, generalmente, las primeras fechas, son de lectura, de sacar conclusiones, y de ir corrigiendo, para citar el engranaje, como se dice en algunos términos, pero lo cierto, es que Independiente de Cauquenes, es un equipo místico, es un equipo histórico, del fútbol chileno, que con un buen impulso, desde arriba, o desde abajo, o desde afuera, puede recuperar, como bien deseas, el sitial, y que le corresponde, por ahí, tenerlo involucrado, en una pelea, con Deportes Concepción, Fernández Vial, hasta revivir, la época de los 70, de la época de los 80, cuando eran protagonistas, en esta edición, así que, hasta considerar también, recuerda, esta reculeta, que tienen nombres también, importantes, exactamente, exactamente, yo creo, yo creo que a ver, si nos vamos un poquito más, un poquito más atrás, a la historia, de este balón pie criollo, no es cierto, llegamos a un liste Rosel de Lillares, no es cierto, y empezamos a nombrar equipos, exactamente, y nos vamos más, a hacer la delaja, que nos pegamos, una caída de carnet, pero son equipos, que en algún momento, el mismo perroviario, de Concepción, hoy, el almirante, no es cierto, el almirante, Arturo Fernández Vial, de equipos, que señero, en el fútbol chileno, que han sido grandes, por, por, por todos sus tiempos, imagínate que el Vial, el popular Vialito, en el, en la octava región, el colo, colo de la octava región, entonces, si se denomina de esa manera, es porque, exactamente, y pone sus colores, exactamente, así que, Miguelito, no sé si tenemos el contacto, con, con el presidente, de, de, de independiente, Cauquiel, ¿no es cierto, don Michael Ortega, vamos, vamos a quedar ahí, en espera, para, para hacer ese contacto, yo creo que tenemos, harto que hablar ahí, con Michael, así que, prepárate, porque las preguntas, de Michael, van a ser, van a ser, más o menos poderosas, ah, sí, pero todavía no está, todavía no, no ha, no ha entrado a la conversación, ha estado, o sea, le mandamos el, el mensaje, para que se conecta, dejó el visto, y todavía no, no, no se ha comunicado para con nosotros. Ya, y si, internamente, podemos ver la pregunta, internamente, qué nos dicen nuestros, eh, auditores, para saber, eh, qué piensan ellos, sobre qué equipo, está complicado, la parte baja, de la tabla ponderada, si es Santa Cruz, o si es Santiago Morris, provincia San Luis, si por ahí, Deportes Valdivia no tiene caso, es interesante leerlos, eh, que escriban sus comentarios, para que podamos, eh, ser parte del, del debate también, e integrarlo. Que no, que no, es que no, es que no, es que no, es que no, sí, porque interactúen los hinchas, interactúen todos los hinchas, para acá, a nosotros nos interesan, los hinchas de Santiago Morris, los hinchas de San Luis, los hinchas de, de Santa Cruz, ahí nos está escribiendo Olmenja, que también es panelista nuestro. nos escribiste de Santa Cruz que, que perdió las esperanzas, porque dice, ojo con el león de Collao, entonces, como que, se cambió la camiseta, no, ah, dice, ah, la segunda edición es súper apretada, hasta la última fecha, no se destiene. No me la estés cambiando, no me la estés cambiando, no me la estés cambiando. Perfecto. No me la estés, no me la estés cambiando. Razón, razón tiene, no hay un favorito claro, en la segunda edición, se van a jugar sus cartas, y ya San Marcos de Arica dejó la vara muy alta, y está demostrando que para ascender a la primera vez, se necesita más que una buena racha, se necesita un consolidar, o consolidar el funcionamiento del equipo, mejor dicho, de cara a tener otra categoría, otro nivel en el fútbol. Sí, pues mira, yo creo, yo creo que si nosotros nos, nos vamos un poco más en profundidad, me voy a poner en la medianía de la tabla hacia abajo, ya, que es importante que lo hablemos, yo creo que invertimos la tabla, está ya muy interesante la parte baja, muy interesante, muy interesante. Lo difícil es que Deportes Valdivia debe ganar mínimo, mínimo, ojo con lo que te voy a decir, de los partidos que quedan debe ganar mínimo, quince partidos, mira lo que te digo, sumar por tres, y más séptima, debería como mínimo, como mínimo, empatar ocho partidos, y eso lo dejaría un poco libre de, de todo esto, siempre cuando los otros, los otros equipos también hagan su, su pega. Eso si no se derrumba el morro de Arica, porra. Sí, por eso, no, yo creo, a ver yo, si Arica, Arica cuenta con los puntos que hagan este campeonato, Santa Cruz no se va a ver tan complicado una vez que recupera el tranco, porque la temporada pasada estuvo peleando, entonces, por ahí, entre Santiago Morrin, San Luis, Valdivia, San Marcos de Arica, y hasta Magallanes, que, bueno, sabemos que tiene aspiraciones distintas esta temporada, se pueden ver complicados en el escenario, y caer, como decíamos, a una división también muy difícil, muy competente, como la segunda profesional. Bueno, qué bueno que Magallanes está haciendo la pega, está haciendo la pega, porque, también recuerda que Magallanes, comenzó muy complicado este, este campeonato, y Magallanes, no puede caer, tampoco, porque no es muy, muy como haber, no es como, como que esté tan, tan, todavía aferrado a la división, debe seguir sumando, debe seguir sumando, y debe, debe ojalá seguir sumando de a tres, para que, no es cierto, se haga un buen control, y haga la sumativa entre esta tabla, y la tabla ponderada, que yo creo que es lo más justo. Oye, mandarle un saludo a, a mi coterránea, a la ariqueña, a la ariqueña, a la ariqueña, hoy radicada, en San Felipe, a Celeste Machuca. Va tu San Marcos de Arica, Celeste, yo creo que eres, mira, si hay una hincha, que va a los estadios, va con su esposo, va con su hija, este, este es una hincha más, es así como la jefa, que anda acompañando a su, a su ahí, a su, a su, a su, a su hombre, a su hombre que lo acompaña al estadio. Así que un saludo también para la jefa, para Viviana, Cabrera Sanguinetti, una gran compañera de vida, una gran futbolera, pero más que nada, gente que ama el fútbol, chiquillos, las mujeres, cuando tú ves a las mujeres en el estadio, cuando ves a las fémicas en el estadio, pucha que es lindo, pucha que es lindo, le da otra cosa, le da otra chispa, y ay, 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 cuando opinan, o se equivocan, no sé si te ha tocado ver eso. Alexis, vamos, vamos bien, vamos inmortal, y yo también los comentarios, no, mira, voy a compartir con uno, el edad en el escenario, Rafa, y con toda la audiencia, que hace precisamente, alucinar a lo que estaba hablando, es una medalla, simplemente, pero también representativa, que resulta que usted, obtenía a través de un campeonato mixto, en donde los goles eran válidos, solamente, por, hechos por las mujeres, así que, es interesante participar en el Senado, tener a, crees que tenemos un gran compromiso, en el club, y que además son muy talentosas, entretenidos, poder complementarse con ellas, y hacerlas parte de eso también, y nosotros hacernos sentir parte, de su ambiente, de cómo ellas leen el fútbol también, interesante que nos comenten, las hinchas, que nos hagan saber de qué equipos son, y qué expectativas tienen, así que muy, muy agradecido por eso también. Sí, no, y también ahí, vamos a ver el inmortal, está bien ahí el señor Hermosilla, muy bien, muy bien, que opinen por su equipo, el viaje grande, el viaje, el viaje, es como antes se hablaba de Guachipato, en su tiempo, el metalito que le decían a Guachipato, el metalito, entonces te va, te va entrando en esto. Sí, estamos llegando al cierre del programa, para dejar a los invitados la próxima semana, quizás no sea en el mismo horario, pero sigan nuestras redes sociales, porque vamos a estar informando oportunamente, a la hora y el día de la transmisión, para informarles en acontecer, de todo el detalle de la división. Mira, es importante que nuestros hinchas, ¿no es cierto?, nuestros hinchas de Red Gold, sepan que muchas veces, por compromisos del, de nuestro mismo, nuestro mismo estudio, todo lo demás, hay partidos importantes, no es que nuestro programa no sea importante, de repente hay partidos de Copa Libertadores, donde están jugando Colo-Colo, o Copa Sudamericana, que están jugándolo, pero nosotros también cedemos, este pequeño espacio, se lo cedemos, pero recuperamos en otro, así que no crean que, nuestra división está dejada de lado, al revés, nuestra división, nosotros la queremos, y Red Gold, nos apoya en todo, y para eso, quiero, quiero darle las gracias, ¿no es cierto?, a, a Luis Marambio, a Miguel, que nos acompaña siempre, y, por la paciencia también que nos tiene, porque tú sabes que, de repente, mucho amor, mucho amor, y mucho amor para tener este programa, y ojalá que lo vamos mejorando, lo vamos superando, y que esto sea, un mensaje para todos, para todos los futboleros, para todos aquellos que queremos volver al estadio, cuídense mucho, esta pandemia ha sido mortal, esta pandemia, nos ha matado muchas, muchas cosas lindas del corazón, nos ha matado al fútbol, pero no lo ha, no lo hemos todavía enterrado, nos vamos a volver a salvar este fútbol, de donde esté, y ustedes cuídense, ustedes son muy importantes, para que el día de mañana, nosotros podamos decir, y abrazarnos, porque esta pandemia llegó para quedarse, pero si nosotros vamos a tomar las medidas, las medidas de seguridad, las medidas preventivas, y los protocolos, a cumplirlo, a cumplirlo, hoy me di cuenta que en Santiago, andaba mucha gente en Santiago, y no dando cumplimiento, a las normativas, y si tú cumples, él cumple, ella cumple, nosotros cumplimos, oye, todos pongámonos esa camiseta, recuerden que ustedes, son más importantes, de lo que se imaginan, para alguna persona, que Dios me los bendiga a todos. Gracias Rafael, agradecidos también, de mi parte, y de todo este equipo, por Red Gold, por este espacio, remarcar que es totalmente integrable, a todo el deporte nacional, acá no es un tema de prioridades, sino que es un tema de fomentar, entre nosotros, esta redarquía hermosa, del fútbol, y potenciar, esta tierra tan hermosa, que provee, jugadores maravillosos, que están haciendo historia, hoy en día, como en Europa, como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, como Claudio Bravo, tú los ves ahí Rafael, así que es importante también, como decías, seguir las recomendaciones, de la autoridad sanitaria, cuidarse lo que más puedan, porque nos reencontraremos pronto, por este mismo medio, para comentar, todo lo que pasa, la primera vez, del fútbol nacional, muchísimas gracias, a todos, saludos, y que tengan una muy buena semana, adiós. Datos, no opiniones, Red Gold.cl, es el sitio deportivo, más visitado de Chile, súmate a la comunidad, más grande del país, en todas sus redes sociales, en arroba Red Gold, súmate a Red Gold.cl, donde la pelota, es tuya.